Vamos en detalle, va. Dale, Marco Fernández, des. Está la policía acá, pasó la policía, no pasa nada. Bueno, para toda la cana acá. Vamos a hacer que estamos quedando en la asta. ¿Queda agapado el motor o le mando mecha? ¿Le mando el mecha? No sé, blud. Nosotros estamos quedando en la asta. ¡Le mando mecha! Todo lo que hice en esta vida por estar con ella Era con su rumbo y una estrella mecha Todo lo que hice en esta vida por estar con ella mecha Mirá que te hago acá, Fene, mirá. Era con su rumbo y una... Ya, mirá lo que te hago. ¡Ay! ¡Ja, ja, se lo comió! Están atrás nuestro. Ey, maneja re bien este hijo de puta. No era verdad, pero yo soy como un tío. Porque había un tractor ahí. ¡Opa! No, siguen, sí, no siguen. ¡Ay, qué hijo de puta, boludo! Le mando bien. Bueno, sí, que el tryhard que es, boludo. Me maneja bien. 10 metros lo tenemos. Uy, lo tenemos bastante cerca, te digo. ¡Uh! Casi no intercepto a uno. Che, ¿y si de nuevo la doblamos, amigo, trambólico, no me quito al auto? Uy, el puta lo maneja re bien, boludo. El melico que tenemos acá atrás, boludo, hace una hora lo teníamos pegado. Literal. ¿Qué es? ¡Moder! El camionero, por favor. ¡Toca! ¿Se la dio? Se la trae todo. Sí, la trae todo. ¡Mirudo! ¡Qué onda! No nos sueltas, amigo. Están intentando ver si es uno solo, así lo cagamos en tiro. Todo lo que hice no está habido por ahí, estar con ellos. ¡No, este camionero! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Todo lo que hice no está habido por ahí! ¡Todo lo que hice no está habido por ahí! ¿Saben que mientras el auto no se nos rompa, todo va a estar bien? ¿Puede ser que nos está siguiendo un helicóptero? Sí, nos está siguiendo un helicóptero. ¿En serio? Sí. Es que si lo queríamos perder, no lo vamos a perder más. ¡No, este hijo de puta! ¡No vamos a mojar! Amigo, este es un hijo de puta. Este loco es un hijo de puta. Lo tenemos pegado hace una hora. ¡Migo! Yo, yo, es una cosa. Si no, yo no arresto, yo quiero que me arrestes. ¿Todavía sigue atrás nuestro? ¿Me confirmás, Feniani? No, ya sí, con el capó levantado. Feniani, sigue atrás nuestro, boludo. ¿Sigue atrás nuestro? Y ahora se sumó uno más. ¡Oh, amigo! Ahora lo tenemos medio lejos, pero... Disparo, boludo. Está acá todavía, qué cargoso. No lo veo. No lo veo. ¡Uy, eso! ¡Soy un crao, boludo! ¿Helicóptimo? No hay helicóptimo, no lo veo. ¡Ey, nos vamos para el Loma Lorto! ¡Ay, me cagué todo! Pensé que era un policía. ¡Yo también, boludo! Le hablé de parte roja y yo no lo dije. ¡Comión pija! ¡Hiloto, papá! Bueno, tomamos otra birrita. Nos volvemos para la city. No, ya es porque tengo esto dado de vuelta, boludo. Vamos a armar un requilombo, amigo. Ya fue. ¡El viejo bailando, ya fue! Que revisa, que revisa. ¡Ey, me revisa el maletero, Tejil! ¡Ey, lo hacemos recagar, ey! ¡Aquí, aquí! ¡Ey, lo hacemos cagar, amigo! ¡Se ríe! ¡Se reía! ¡Ey, le recabe a este! ¡Hay que romper el auto! ¡No, en el auto! ¡Viene milico, viene milico, tiré, boludo! ¡Pará, qué hace! ¡Ey! ¡Ey, si se paran de mano contra el viejo, nos reparamos de mano, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, defiendan al viejo, defiendan al viejo! ¡Para, mamáse, Tejil! ¡Sí! ¡Ulele! ¡Oh, sí! ¡Boludo, te van a matar! ¡Dale, Mati! ¡Sí, Mati! ¡No! ¡Te mata! ¡Raja, dice! ¡Amigo! ¡Ey, le puse un policía en la cabeza con la dejanada! ¡Sáquete el arma de la mano, Juaco! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Juaco, sos pelotudo! ¡No, Juaco, sos remodólico! ¡No! ¡No! ¡Me lo mataron! ¡Pero, Juaco, sos pelotudo! ¡Porque te quería vengar! ¡Ey, pero cómo te va a vengar si no sabés ni a quién le disparás si te estaban empezando a disparar entre todo! ¡Enfermo! ¡Amigo, la Chevrolet es Atanasi, boludo! Acá, bueno, me quiere vendar alma Me quiere robar, boludo Acá caigo, estoy cerca Hace tiempo, hace tiempo, Juma Dale, Juma, no pasa nada Subite, no más ¡Se te robó! ¡No, se fue el loco! No cayó todavía A ver... Eh, no sé qué quiere Juma ¿Qué? ¿Qué, negro? ¡Haz un fuego negro! ¡Hijo de puta! ¡Este ya sabía! ¡Recién cae, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Este ya me parecía que eras fuego, boludo! Bueno, entramos de este 24-6 y robamos, ¿no? ¡No, para, boludo! Deja pelear porque te voy a matar de vuelta, gato Listo, me repudrite Te re chulo ahora Chava, mi refe te bajaba, chava Más de 20, chava, no vemos Me llegabas a matar No, no te gustabas, ¿no? Te murió, no, pero no tienes una bebida No, no te maté, no te maté Oye, te re chulo, voy a buscarlo No, no te gustaba